Estación Central, icónico rincón de la región metropolitana, es conquistada por la delincuencia reiterada. Una ola de violencia que amenaza con borrar el legado cultural de la comuna. Estación Central, mi vida, tanta historia por su vía, mi vida, tanta historia por su vía. Mi vida, muchos saben su peligro, mi vida, poco de su poesía, mi vida, vengo de Estación Central. ¡Gracias! Antes fue Nano Núñez, lo convenció, hoy por Little Caraca un operativo. ¡Gracias! Antes fue Nano Núñez, lo convenció, operativo sí, suena paliza, están hablando en mi barrio por la noticia. Nací guapo y canto, soy de Estación, na, 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 na.